Naturaleza Naturaleza pisoteada por nuestros pies Pies que han crecido entre la autopolución Polución creada por nuestras propias manos Manos que arrasan bosques y con la fauna acaban Acaban con la risa y la ilusión Ilusión de vivir por lo que es nuestro pero nada Nada hacemos para evitar el mal Y aunque no hay mal que por bien no venga No es cierto No es cierto No es cierto Estamos ciegos de dinero Dinero que quema el sentido común Común es el fallo del sistema Porque el sistema es el problema Un problema creado con la sangre de aquellos que no tienen nada de nada Nadamos entre la mentira Porque la verdad está escondida Está escondida en nuestros ojos Pero no a nuestras mentes Mentes colgadas O espabiladas Que piensan por tanto Realizan O lejos de que no economic ¡Gracias! 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 ¡Gracias!